Esto lo hago para divertirme, para divertirme Me cansé ¿O el lugar más que lo pusiste? Sí Espectacular De menos a más, yo pensé que era el nero Igual la parte de las piedras ya está exquisita para hacer una ceremonia ahí Ahí está rico para hacerte yoga y una ceremonia de la luna Un equinoxio Un equinoxio No, ven si van a un equinoxio Es un metín que va Solamente para ver cómo se ve Ando en un auto y lo vien a buscar Sí Ojalá No, no sé si no necesitan 4 o 2 o 10 Me costó más porque creo La última parte que se ha dado es a aspecto Si no lo hacemos, pero... No, la campana lo sentí más que esto Un enlace Ahora si... Hacerla rápido No va hasta llegar Ando en una raiz Pero mira ya y nos regalaron un día hermoso aparte o sea, a nosotros que arriba, a los de abajo no no, pues yo decía que este es como el ladrillado que nos acabó como que trataron de hacer el ladrillado hay maíz por la orilla, procuro grabar el precipicio tremendo, igual que esta roca allá está hermosa no, las nubes, las nubes las llevan las nubes las llevan la cagó la nubes mi querido Maule la llevan si, pues si, cuando veníamos cuando pegó recién el sol brillaba tanto el blanco que molestaba, mira el cuello vemos en el árbol más rojo que estaba espectacular a nosotros el árbol más rojo hay cuatro subidas acá al final, aquí vamos a llegar a la otra, esta es la primera planicia arriba esta es la otra como ladrillado, si este es como el ladrillado que no alcanzo a ser ladrillado y navale, navale va adelante con el jake no, no, navale se va adelante sale verona como cordero oh, mira que lindo que es oh, Jani, mira Jani, mira, este es como no yo esto lo había visto, solamente embrosí oh, vacío no, tranquilo yo creo que el puro dron va a captar los circulantes en un poco nada, 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 nada allá está la estamos viendo esta foto también, oye maravilloso maravilloso si, una esponjita, un algodoncito maravilloso no hay una palabra más más clara para esto me quedo grabando aquí si ok 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 ok